El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que este lunes la tormenta tropical Norma se localizará al suroeste de Baja California Sur, manteniendo desprendimientos nubosos en el occidente y noroeste del país. Por otro lado, la onda tropical 34 se ubicará sobre Campeche, moviéndose hacia el oeste, mientras que un canal de baja presión se mantendrá en el interior del territorio nacional, por lo que se prevén lluvias. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, precisó en su registro por regiones que en la península de Baja California continuará cielo nublado, tormentas puntuales fuertes en Baja California Sur, bancos de niebla en la costa oeste. Notimex